Este 25 de octubre, corriendo por tu bienestar, ven y apoya 7 kilómetros Maratón Pro Mejoramiento Sala de Medicina Interna del Hospital Tela, horas 7 de la mañana a 4 de la tarde, saliendo el desfile del Parque a la Madre hasta llegar al Parque Central. Apóyanos con tu donativo y aprovecha, consulta médica, toma de presión, entrega de medicamentos, prueba VIH. Te necesitamos Municipalidad de Tela.